El exponente urbano Emanuel Herrera, conocido en la música como El Alfa, habría seleccionado la ciudad de Miami como su nueva residencia, junto a su familia donde vivirá y continuará su carrera artística. El artista urbano se habría ido a vivir hasta la ciudad del sol, Miami, por recomendación de sus colegas boriguas, debido a que para muchos Miami se ha convertido en la capital de la música y desde allí continuaría expandiendo su carrera musical a todo el mundo. El Alfa, quien ha tenido grandes éxitos en casi 12 años de carrera, con colaboraciones con artistas de la talla de Bad Bunny, Nicky Young, entre otros, estaría viviendo en Miami en su nueva residencia y sus vecinos serían Anuel y Karol G. El Alfa y su esposa Alba Rosa se han convertido en una de las relaciones que mejor se ha mantenido privada en el ámbito del espectáculo, donde ella sabe cuál es su rol frente a su esposo de que no es artista. Producto de la relación de 17 años, se desprenden dos hermosos hijos, Frendi y Emmanuel. El Alfa deja claro que no pretende detenerse en cuanto a su crecimiento y piensa en grandes proyectos. El pasado mes de mayo, el Alfa dio a conocer el tema que dedicó en su nuevo álbum, El Androide, a su esposa titulado Me Enamoré, junto a un video musical donde se ve a la pareja repasar lo que han sido estos años juntos a través de fotografías. que si no. En la pareja. Lo ha asopado. Oye, eso lo envuelvan en la Dior. Mira, el mismo color. Eso lo envuelvan en la Dior. En serio. Sí, son dos ollas. Son dos ollas. Es que tú haces una baja buena. Bueno. No haces nada más, sí. Tú haces una baja muy buena. Me encanta. Te tapa. ¡Ahhh! ¿Está para tu perfume? ¿En serio? ¿Te gusta el chocolate? ¡Loneta! ¡Nunca creo yo! ¡Un aplauso con la muñeca! ¡Un aplauso de muñeca! Un perfume mi amor Mi primer regalo Mi primer... ¡Mierda! ¡Ahí me di más alta empresa! ¡Pues tanto! ¡No me convido! ¡No te amo! ¡Yo regalé a los miembros de Guayla! ¡Ey! 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 ¡Y ya pidiendo un Apple Watch! ¡Guau! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Guau! 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 ¡Presidencial! ¡Te regalo de como madre! ¡Cuarenta milímetros mi amor! ¡Mierda! ¡Ahora si puedo aplaudirte a la muñeca! ¡Ey! ¡SUSCRIBETE!